Karina Raulini aquí en Urlingham y visitando en UPA. La verdad que es una asidua concurrente a nuestro distrito. Ha venido muchas veces, nos ha acompañado en innumerable cantidad de políticas que hemos desarrollado, los antiguos que hemos entregado en innumerable cantidad de escuelas públicas, con el programa que tiene con el Banco Provincia ha sido maravilloso, a los chicos de las escuelas primarias y hoy en el UPA, este hospital maravilloso de mañana de complejidad, que del 28 de mayo a la fecha resolvió la problemática en materia de salud de 20.000 vecinos, que tiene muy bajo porcentaje de derivación y que pone a la política en el lugar donde tiene que estar, resolviendo los problemas de nuestra sociedad. Nosotros tenemos un servicio de salud municipal deficiente y en noviembre del 2013 le planteamos al gobernador Scioli que necesitábamos que nuestros vecinos no fueran al hospital de Aedo o al Posadas a tener atención primaria de la salud. Dijo, bueno, que venga el UPA, el UPA número 9 está en Urlingan y estamos muy felices, todos los días poder resolver la problemática de los vecinos, las vecinas y fundamentalmente de nuestros chicos. Pero el recorrido no termina aquí, sino también van a visitar una escuela. Sí, la escuela, la SB12, escuela nueva inaugurada en marzo, escuela con orientación de arte, 150 matrículas en su momento, hacinados en un primer piso de una escuela primaria de acá a 10 cuadras, bueno, en el plan de construcción de colegios, logramos que esas 150 matrículas se transformaran en casi 250 con orientación de arte en una escuela nueva que vamos a visitar y que la están esperando los chicos a Carina con muchas ganas de saludar. Bueno, Carina, estoy viendo aquí el UPA, una idea traída nada más ni nada menos que por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, de hecho, bueno, primero quiero agradecerle a Juanchi, como él decía, no es la primera vez que hacemos cosas juntas, no es la primera vez que trabajamos, y sobre todo en temas de salud, con un programa que nosotros tenemos en la fundación, llama una mirada para los niños, que nos ocupamos de relegamiento oftalmológico, después con el tiempo también le hemos agregado relegamiento odontológico, y chequeamos no solamente a los chicos, sino también a todo el personal que trabaja en el colegio. Y respecto al UPA, el otro día estábamos con Juanchi, Juanchi me decía, pero vos no viste a ver el UPA. Le digo, mira, Daniel me ha hablado del UPA, y lo conozco casi de memoria, pero nunca tuve, pero no había visitado un UPA. Y es algo que Daniel copió de Brasil, que de hecho ahora está viniendo Lula, me parece que la semana que viene, y así que digo, bueno, quiero verlo antes, y así que charlando con Juanchi, y dije, bueno, vamos a ver el UPA, y también vamos a ver el colegio, y así poder, bueno, seguir trabajando, y viendo en qué uno puede ayudar desde la fundación, y también, si Dios quiere, el día de mañana. Karina, el UPA es no solo una idea que trajo Scioli desde Brasil, sino además casi un ícono de su gestión en la provincia de Buenos Aires, y que promete replicarlo en el resto del país, y accede a la presidencia. ¿Cómo fue, vos que decís que lo conoces de memoria, de escucharlo? ¿Cómo es el entrecasa cuando habla del UPA? Bueno, es que tiene que ver con eso. Cuando yo escuchaba que la importancia, y además de la experiencia también, de ir visitando hospitales, y ves la problemática que tienen, que realmente no daban abasto, que necesitaban sobrepasados, que era importante lograr descongestionarlos, y además, como veníamos recién hablando con Juanchi, y la importancia de tener un hospital cerca, que sea accesible. Y entonces, también, escuchaba eso, que el 70% de las visitas a los hospitales podían resolverse en hospitales intermedios. Y la estructura, y el objetivo que quiere tener Daniel, es, ya he construido 20 UPAs, hay que seguir construyendo, es que los hospitales queden para la alta complejidad, y, obviamente, con mucha tecnología, y los hospitales intermedios, que son los UPAs, justamente para esta atención que Juanchi me decía, es impresionante la poca derivación que tiene, es decir, casi todos los casos pueden resolverse acá en los hospitales intermedios. Así que, bueno, este es en lo que se está trabajando, y como vos bien dijiste, la idea es poder replicarlo también en otras provincias. Juanchi, faltan menos de dos meses para las elecciones. Te quiero pedir tu percepción de lo que está pasando con respecto a la oposición, y cómo se utilizó, tal vez, la elección de Tucumán. ¿Cómo lo viviste vos, y cómo lo vivió la familia Scioli? Como lo vivo es que van a seguir pasando cosas, van a seguir pasando muchas cosas, pero Daniel es una persona muy fuerte, está muy preparada, está acostumbrada también a los desafíos, y los va a enfrentar y los va a solucionar, como lo viene siendo hasta ahora. Juanchi, en términos de números, Carina recién hacía mención al tema del bajo nivel de derivaciones. ¿Qué nivel de atención, digamos, qué número de atención vienen sosteniendo hasta aquí, en este UPA de Burlingam? 20.000 vecinos, del 28 de mayo a la fecha, inauguramos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires este hospital a las 6 de la tarde del 28 de mayo, a las 8 de la noche estaba atendiendo vecinas y vecinos, 20.000 vecinos, un 40% de atención pediátrica. Nosotros tenemos aquí, durante todo el día, médico generalista, médico clínico y fundamentalmente pediatra. El brote de la bronquiolitis de este invierno en Burlingam se curó aquí. No hacía falta que las mamás, los papás, los abuelos, tuviesen que tomarse un colectivo, un remis, para ir al Hospital Posadas, al Hospital Nacional, a 150 cuadras de aquí. Así que estamos muy contentos. Nosotros, solo un UPA en el distrito, ¿resuelve, digamos, el tema de la necesidad o hay planificado alguna otra estación? Nosotros tenemos planificado la construcción de un sistema municipal de salud, con transformar hoy el hospital municipal en un pediátrico, en un materno infantil, el UPA, y fundamentalmente lo que es importante y lo que charlamos con Daniel Scioli, el promotor de salud. Nosotros tenemos que ir a buscar la salud a la puerta de la casa de los vecinos, este distrito, desgraciadamente, encabeza estadísticas que son complicadas. El 60% de las embarazadas nos tienen control de gestación, tenemos índices de mortalidad infantil muy complicados, y eso se resuelve con promotores de salud. Yo tuve la oportunidad de charlarlo con Daniel Scioli y con Juan Manuel Urtubey, que cuando asumió en Salta tenía graves problemas en materia de mortalidad. Entonces vamos a ir a buscar al vecino, lo vamos a controlar y lo vamos a traer donde haya que traerlo, caso UPA, o hospital pediátrico, con un buen sistema de salud municipal con ambulancia. No es difícil, somos un distrito chiquitito, tiene 4.000 cuadras, y tenemos un compromiso enorme de resolver todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud.